...que conduzca con orden, ética y estricto apego a la ley. Los órganos electorales ahora trabajan con miedo, inducido, mudos, estrictamente arrinconados en un mutismo que sólo tiene explicación cuando reacciona para perseguir, multar y señalar. Pero cuando se trata de ir a los asuntos de fondo, palidecen ante el embate del poder en turno. Sirva como ejemplo al leccionador del Instituto Federal Electoral que multa a sus ciudadanos hasta por pensar y hablar libremente como esta absurda sanción impuesta al Partido del Trabajo por la transmisión de spots de Andrés Manuel López Obrador y que no fue capaz de sancionar al Presidente de la República por la misma razón, aun cuando los tribunales señalaron perfectamente bien violaciones a la ley. Alertamos a este órgano electoral para que indague a profundidad los contratos de prestación de servicios, subarrendamiento de espacios publicitarios, compras por adelantado de bienes y contratos millonarios, fundamentalmente para la televisión, de las actuales autoridades estatales, en claro aviso de que en esta elección se habrán de derrochar recursos económicos de inmensa cuantía. La confianza que debe de invadir a la sociedad mexiquense, a los partidos, a los académicos, a los ciudadanos, a los campesinos, a los obreros, a todos, es la de la fuerza y el valor de los servidores electorales para ir a fondo de las cosas. Es justo pedir a los señores consejeros electorales que no se sumerjan en la técnica jurídica que ha propinado serios golpes a la ley y el orden cívico. Por el contrario, hay las herramientas y la capacidad para que con las normas vigentes se oriente un proceso electoral firme y honorable que dé por resultado la elección de un gobernador legítimo y capaz.